Emotivo encuentro en puerta. Toño Mauri, quien recibió un doble trasplante de pulmón, podría finalmente conocer a la familia del joven donante. Después de enviar una carta que se perdió en el hospital, el actor ha vuelto a hacer la petición y espera ansioso por una respuesta. Con tres años transcurridos desde el fallecimiento del joven donante, Toño tiene la esperanza de poder agradecer personalmente a la familia por salvarle la vida.